¡Largaron! Rápido, asume la vanguardia por dentro del 1, por fuera del 4, entre ambos el 3, más abierto el 6, a menos de un cuerpo el 8, más atrás el 10, el 5, el 7, cierra la marcha el 2. Descontado de los primeros metros, el 4 por fuera, pescuezo de ventaja sobre el número 3, abierto, lo hace el 8, por dentro el 6, más atrás el 1, el 5, más atrás el 2 y el 7, que en una línea cierran la marcha, van a enfrentar la demarcación de los 700 metros, el 3 por dentro, ahora pequeña la ventaja sobre el número 4, se viene arremando el 6, se viene arremando el 8, más abierto, más abierto lo hace el número 10, a los cuerpos y el 5, el 1, más atrás el 2, el 7, a 250 metros, cierra la marcha el 9, pisaron la recta final, 400 metros para el disco, el 3, el 4, el 4 con el 3, por dentro se manda el 6, abierta, carga el 8, descontado ahora los últimos 250, el 3 por dentro, pequeña la ventaja sobre el 6, el 4, que lo hace más abierto, más atrás el 5 y el 8, descuendo ahora los últimos 150 metros, para el disco, el 3 mantiene la ventaja sobre el 6, rápido, entra el 5, el 8, de fondo el 1, 50 metros para el disco, el 3 mantiene la ventaja sobre el 6, que insiste, pocos metros, para el disco, el 3, pequeña ventaja sobre el 6, el 5, y cruzaron el disco.